Deportes 6'24 Linda Caicedo fue nominada al Balón de Oro por la revista France Football, es la primera vez que una futbolista colombiana aspira al prestigioso galardón La colombiana Linda Caicedo que juega en el Real Madrid recibió como reconocimiento su nominación al Balón de Oro en el que compite con más de una veintena de jugadoras del mundo que se han destacado en la temporada, Caicedo que jugó tres mundiales con Colombia con las sub-17, sub-20 y mayores y en todo fue protagonista, esperada la sorpresa en esta edición de la gala de la prestigiosa revista France Football En la lista denominada se destacan Olga Carmona, Alba Redondo y Mappy León, campeonas con España del Mundial Femenino, por Sudamérica solo hay dos jugadoras que son Linda Caicedo y la brasileña De Viña La gala de Balón de Oro que es tradicional se hará en esta oportunidad el lunes 30 de octubre y la colombiana quiere ser sorpresa a sus 18 años Y seguimos en modo fútbol porque Colombia jugará frente a Venezuela en el arranque de las clasificatorias al Mundial de 2026 será el juego número 19 entre ambas selecciones por esta competencia con un saldo favorable para la tricolor El informe es de Tomás Beltrán Arrancan las eliminatorias y el rival de Colombia es Venezuela En 18 enfrentamientos previos por eliminatorias Colombia ha ganado 9 juegos, 3 triunfos del En 18 de octubre En 18 de octubre Colombia ganó los dos juegos tanto de local como visitante contra los venezolanos Juan Guillermo El último cuadrado resaltó que lo importante será mejorar en producción ofensiva Dependiendo quién esté dentro del terreno de juego obviamente Todos los jugadores que estamos ahí dentro estamos capacitados para tomar la decisión Tener fe obviamente sea quien sea James, Luchito, mi persona Lo importante es que si se habla la opción poder tener la confianza de convertir Lorenzo tendrá su primer juego al mando de Colombia en partidos oficiales El argentino ha dirigido 8 partidos amistosos con un invicto de 6 triunfos y 2 empates El rendimiento de Lorenzo es del 83%